Día 5 de marzo del martirologio romano. Conmemoración de San Teófilo, obispo de Cesarea, en Palestina, que en tiempo del emperador Septimio Severo, brilló por su sabiduría e inteligencia de vida, 195. En Panfilia, San Conón, mártir, hortelano de profesión, que bajo el emperador Decio, fue obligado a correr ante un carro con los pies atravesados por clavos y cayendo de rodillas, entregó el espíritu mientras oraba. Cerca del 250. En Roma, en la vía Apia, en el cementerio de Calisto, sepultura de San Lucio, Papa, sucesor de Cornelio, que sufrió el exilio por la fe de Cristo, y fue, en tiempos angustiosos, eximio confesor de la fe, actuando con moderación y prudencia. 254. En Sinope, en el Ponto, San Foca, mártir, labrador de oficio, que sufrió muchas injurias por el nombre del Redentor, cerca del siglo IV. En Cesarea de Palestina, San Adriano, mártir, que en la persecución bajo el emperador Diocleciano, en el día en que solían celebrarse los festejos de la fortuna de los cesarienses, por mandato del procurador y por su fe de Cristo, fue arrojado ante un león y después degollado a espada. En Palestina, en la ribera del Jordán, San Gerásimo, Anacoreta, que en tiempo del emperador Zenón, convertido a la fe ortodoxa por obra de San Eutimio, se entregó a grandes penitencias, ofreciendo a todos los que bajo su dirección se ejercitaban en la vida monástica la norma de una integérrima disciplina y el modo de sustentarse, 475. En Sigir, en la región de Osori, en Ibernia, hoy Irlanda, San Quierano, obispo y abad, 530. En Arlés, en la Provenza, San Virgilio, obispo, que recibió como huéspedes a San Agustín y a sus monjes, cuando viajaban hacia Inglaterra por encargo del Papa Gregorio I Magno, cerca del 618. En Vigebano, en Lombardía, Beato Cristóbal Macasoli, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, insigne por su predicación y su caridad para con los pobres, 1485. En Nápoles, de la Campania, Beato Jeremías de Valaquia, Juan Costití, el cual, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, con caridad y alegría, asistió incesantemente a los enfermos durante 40 años, 1625. También en Nápoles, San Juan José de la Cruz, Carlos Gaetano, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que siguiendo las huellas de San Pedro de Alcántara, restableció la disciplina de la regla en muchos conventos de la provincia de Nápoles. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, dependiendo la hora, el sitio y el lugar donde me estén viendo, aquí estamos con Notimona Guillo del 5. Usted sabe que estamos arrancando un día antes. Un saludo a William Calderón, que está ahí. Un saludo a la gente de Onda. Y bueno, ahí estamos. Gracias por escucharnos. Y aquí estamos con su Notimona Guillo, tratando de traerles los temas del día, las reflexiones del día. Bueno, yo ya entro como en la onda del fin de semana y me conseguí por ahí un video. Mire, me ha divertido porque me llamó mucho la atención. Pues a veces hay crítica y hay crítica. Hay gente que no le gusta la crítica, pero ustedes me van a ver ahí colocando ya el Evangelio, la palabra de Dios, porque ahora escuchan el audio. Y bueno, solo para colocar este fin de semana, ojo que va a haber invierno, que hay que cuidarse. La pandemia no se ha ido. Por ahí salió un video. Es que voy a ver si lo puedo colocar antes de, para que se rían un ratito. Yo me he reído mucho porque cuando les cuento que las vacunas que las mandaron de Bogotá para Ibagué, que llegaron calientes, un día vi un meme, se inventan unas cosas, un meme de alguien que le decía al ministro, ¿de dónde están las vacunas de Ibagué? Yo no, ministro, es que estamos aquí en el espinal y estamos comiendo lechona. Y se te imagina, eso de la cadena del frío y eso de manejo de las vacunas, pues eso, eso. Pero, ah, sí, ya está. Les voy a, se los voy a colocar para que gerrean antes del evangelio. No, vamos a ir primero con el evangelio y ahora los hago reír. Porque es que está muy chistoso el cuento. Por ahora vamos a escuchar el evangelio del día. Primero la palabra de Dios, porque si no yo después, como dice don Suso, me caliento, me emociono, me alegro y empiezo con otros temas. Ah, y no, primero, lo primero y primero es colocar y que ustedes escuchen la palabra de Dios. Bueno, voy a buscar el audio. Aquí con ustedes lo comparto porque la palabra de Dios, pues, tiene que llegar primero. Y ahora, ahí va la lectura de la palabra y va también la reflexión de una. Entonces, vamos a escuchar la palabra de Dios. El evangelio de San Mateo 21, 33, 43, 41, 46. Bueno, vemos que esto me está haciendo por aquí una pilatuna mientras carga este bendito paratejo que a veces se pone como medio lentico. Evangelio de hoy, San Mateo 21, 33, 43, 45, 46. Este es el heredero. Venid y lo mataremos. Es duro el evangelio de hoy. El señor pone la comparación, la parábola del hombre que rienda su viña y cuando llega la hora de cobrar la rienda manda a unos criados. Y los arrendatarios lo matan. Luego mandan otros criados y también lo mata. Al último, manda a su hijo. Dice, pues, por ser mi hijo, lo respetarán. También lo matan. Dios mandó a su hijo para redimirnos. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Lo matamos. Dios nos manda las bendiciones. Y nosotros a veces las matamos. Casi siempre las matamos. No las aprovechamos. Y para los que quieren volver a meditar esta palabra, www.monaguilloibagué.com Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi señor. Bueno, la página ya no está funcionando porque para eso tenemos la fanpage y pues hemos descubierto que se mueve más por las redes, ¿no? Que esto realmente la gente lo ve mejor y lo interpreta mejor y lo... Se mueve más por redes. A veces a las personas no les es fácil porque no tienen datos, porque aquello, porque lo otro. Miren, ahí ven ustedes la reemisión de esta de Noti Monaguillo. Bueno, él está haciendo una picardía. Esta, pero les voy a colocar el... Miren, este es el del día que me ha hecho dar mucha risa. Aquí lo quiero compartir con ustedes. Porque los almenes de Colombia son para nuestro maluma judicial o para que la familia presidencial pueda ir a Panacá. Lo bueno, las apolletas aprovecharon para conocer la... Casi 6 mil vacunas por tierra, ahí va bien, para que cogieran calorcito. Por tierra, porque los almenes de Colombia son para nuestro maluma judicial o para que la familia presidencial pueda ir a Panacá. Lo bueno, las apolletas aprovecharon para conocer la nariz del diablo y no se dañaron. De hecho, tenemos imágenes de los vacunados. Lo malo, se robaron un camión que transportaba las vacunas en Bogotá. ¿Qué tal, ah? Ay, yo me he divertido mucho. La clave está aquí. Para conocer la nariz del diablo y no se dañaron. De hecho, tenemos imágenes de los vacunados. Lo malo, se robaron un camión que transportaba... Ahí se dice... Se robaron un camión que transportaba vacunas. Lo bueno, que no llevaba vacunas. Bueno, ahora le dejo ver este noticiero. Es de Daniel Sanperospina. Y muy divertido. Ponerle humor a este fin de semana. Ahí sí, como dicen, toca reírnos para no llorar. Pero yo quiero, primero, primero lo primero, entonces tengo una reflexión del Padre Omar Sierra sobre esta cuaresma. Me parece que es importante. Ah, y Monseñor Rubén Darío Jaramillo, si no estoy mal, voy a mirar acá. El Obispo de Buenaventura, hablando de la realidad que hay en Buenaventura y está amenazada de muerte. 14 obispos de todo el Pacífico colombiano lo acompañaron, primero para apoyarlo, para mirar a ver. Buenaventura produce 6 billones de pesos a la nación. Y se hunde la pobreza. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Voy a ponerle la reflexión de cuaresma con el Padre Omar Sierra. Saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este programa La Voz del Desierto de la Arquidiócesis de Ibagué. Les invito ahora para que hagamos nuestra oración personal y le encomendemos esta jornada, este tiempo de cuaresma al Señor. Cerremos nuestros ojos para colocarnos totalmente en la divina presencia del Señor. En primer lugar, le vamos a agradecer al Señor por todos los dones y beneficios que hemos recibido durante toda nuestra vida, aún en medio de esta pandemia y de esta situación, un poco duro, difícil para el ser humano. Pero también le vamos a encomendar al Señor todo lo que Él ha orado a lo largo de este tiempo cuaresmal que hemos iniciado con el miércoles de ceniza en este caminar hacia la Pascua. Amado Señor, en este día te encomendamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestra vida, nuestro... Bueno, ahí tenemos al Padre, ya ubiqué el video. Voy a colocarlo más bien, denme un minutico y escuchamos al Padre y escuchamos el video, por favor. Vamos a escuchar el Padre. Todo lo que somos, nuestra vida, nuestros hogares, nuestros trabajos, bendice e ilumínanos siempre en todo momento con la gracia del Espíritu Santo para que con ella nosotros podamos hacer tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito entonces, estimados oyentes, estimados hermanos, a que reflexionemos esta parte del Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el abismo, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro. Él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan hacerlo ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó, pues entonces te ruego, Padre, que lo envías a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Él dijo, No, Padre Abraham, que si alguno entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio de hoy de San Lucas en ese capítulo 16, versículos 19 al 31, muestra varias cosas y varios aspectos para nuestra reflexión personal. Primero, el rico se acuerda de Lázaro cuando necesita de él. Únicamente en esa necesidad del rico es cuando el rico se acuerda de Lázaro. En su vida, el rico nunca le tuvo presente en ayudarle, en tener una vida más digna para que no pueda, para que no pudiera precisamente soportar este sufrimiento. Igualmente, en nuestras vidas pasa lo mismo. Solo nos acordamos de los demás cuando necesitamos de ello, cuando queremos sacarle nuestro propio provecho y bienestar. El rico se fue para el infierno, no por los bienes que tenía, no por los bienes que poseía, sino porque dedicó toda su vida a satisfacer su propio gusto. En vez de haberla empleado en hacer obras de misericordia. Y en este tiempo de la cuaresma, cuando iniciamos, uno de los propósitos, además de la oración y el ayuno, era hacer obras de misericordia. Es bueno resaltar también aquí lo que nos dice el Señor en el Evangelio, que todos los bienes, que todos los talentos que recibimos de Dios son para ponerlos al servicio de los demás. No podemos ayudar materialmente muchas veces, pero sí podemos ayudar en nuestro tiempo para dar consuelo, para dar sonrisa, para dar palabras amorosas a nuestros seres queridos. Y la mejor forma, la mejor manera de transmitir a Cristo es evangelizar al mundo a través de nuestro ejemplo, con la donación de nuestro tiempo a aquellos hermanos nuestros que sufren. Claro está, es necesario ayudar a los necesitados, es necesario ayudar a aquellos hermanos nuestros con sus bienes que no poseen y especialmente colocar nuestros bienes al servicio de los demás. Y también este evangelio que nosotros hemos escuchado nos invita a la conversión, a la conversión personal, ese camino de conversión que ya lo hemos iniciado, repito, en el tiempo de la cuaresma. Preguntémonos, estimados hermanos, ¿cómo va nuestra conversión personal? Mire que el joven, el joven Lázaro, allí en el cielo, cosechó grandes bienes, mientras que el rico cosechó males, males allá en el cielo. ¿Por qué? Porque no supo edificar desde aquí, desde la tierra, los bienes hacia el cielo. ¿Cómo va nuestra conversión en la invitación del Señor? ¿Cómo nos hemos preparado en este tiempo de la cuaresma para vivir esa conversión personal y lograr llegar hacia la Pascua Eterna, nuevos, renovados? ¿Por qué dejamos para lo último nuestra conversión? Quizás estas interrogantes, estas preguntas que nosotros nos hemos hecho, nos sirvan precisamente para ir mirando cómo está mi vida con respecto a Dios en este tiempo de cuaresma. Que no sea una cuaresma más, sino al contrario, que sea un camino de conversión y de renovación. Y como obra del día, les invito para que cada uno de nosotros haga una obra de caridad con alguna persona necesitada, con algún hermano necesitado. Muchos de nosotros quizás sabemos de personas que verdaderamente está pasando por necesidades. Pues bien, es el momento de orar por esas personas necesitadas, pero también para su ayuda personal. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios por la vida del Padre. Voy a mirar aquí los datos. Padre Omar Sierra Castro, capilla, o sea, Centro de Atención Pastoral Divino Niño Jesús de Praga en Chucuní. Él está en Chucuní. Ahí les estoy pasando el dato para que después no me digan que no les paso los datos, que a veces se me olvida. Si yo les prometo y se me olvida. Estoy ya poniendo, estoy publicando aquí en el Twitter, publicando el link para que la gente pueda entrar. Voy a mirar de una vez de cumpleañeros. Acá estoy mirando de una vez la fecha. Luis Eduard, perdón, 5, 5. Padre Iván Camilo Delgado, está de cumpleaños. Padre José Ferley Gómez Cubidos, el 6. Luis María Salcedo, el 7. Y Félix María García, el 8. Cumpleaños. El 10, José María Ruzi Forero. El 13, Cristian Camilo Cárdenas. Padre Nelson Trollano Guzmán, 12. Giovanni Moreno Aldana, el 10. Carlos Alberto Muñoz, el 21. Milton Duván Flores, el... 31. Y Augusto Eblín, el padre Eusorio, está cumpliendo el 30. De cumpleaños de ordenación. José Ferley Gómez Cubides, el 8. O sea, el 8. Estos son algunos de los cumpleaños de sacerdotes. Estoy mirando, voy a mirar acá mi listado de Facebook, que no se equivoca. Que me recuerda, el padre Jaime Humberto Ramos Escobar. Bueno, yo sé que está pasando por el momento triste de la partida de Monseñor Juan Francisco, que se fue a descansar su papá espiritual. Jesús Ramírez, vea, nuestro amigo Chuchito Ramírez, el de Oxígeno, 13.50. La besame. Bueno, y por aquí tengo, voy a seguir mirando por acá. Estaba cuatro, estaba recordando a María Victoria. Momentos agradables que pasaron. Bueno, padre Jaime Humberto Ramos, Ginés y Fuente Giraldo, Dicenaki Novoa, Melba Cecilia Reyes, padre Iván Camilo Delgado, Arelis Prada Oviedo, 95.1 Espinal Estéreo, Chuchito Ramírez, Maico Herrera, Univicar Funda Ibagué, Enfermeros Domiciliarios Ibagué, Camila Alfaro, bueno, ya Camila Alfaro. Ah, bueno, voy a mirar, Vladimir Ilich Ávila, Ophelia León, Amparo Velázquez Reyes, el 6, Carlos Vélez, Dayan Silva, Gustavo Adolfo Delgado Franco, nuestro amigo Paparazzi, Ginés Fajardo, cumple el 7. El 7 es el domingo. Sandra Ceballos, señalpa Candellas, mi ensambrano Nelly Cuellar, Germán Garzón Bonilla, mi compadre Enrique Hoyos, bueno, esto ya es el 8, el lunes, ya lo puedo saludar. Elber Ramírez también, Alexander Nieto, Miguel César Miento también, el padre Feliz María, Esperanza Roso Arango, el 8. Voy a mirar acá también, bueno, sí, voy a mirar de una vez aquí, porque Vladimir, Estefanía Torres del Tablazo, miren, la tenemos aquí. Luis Albeiro Sorio, Nicole Daniela Gualtero, vea, Nicole está cumpliendo, la hija de una paciente nuestra, Miguel Juliana Soria, el 7, no tengo aquí cumpleaños, y el 8, Imparo Solano, John Alexander Hernández, Leila Beatriz Gutiérrez, Estefaní Legro, Suiza. Nuestro paciente Héctor Abraham Mora está malito, ayúdenme a orar por él. Hoy está en la clínica Calambeo, está muy enfermito. Pedimos al Señor que lo ayude, que lo mire con ojos de misericordia, que él sabe lo que le conviene. Nosotros solo te decimos, Señor, lo que tú digas está desde un dispositivo, dice aquí. Suba, estoy mirando Suba aquí, a unos árboles que tumbaron en Suba, y, bueno, están haciendo unas obras a veces, la tristeza que tumben esos árboles, porque, pues a veces son de peligro. Acá, Aníbal, hay muchos que son peligrosos, que pueden causar problemas. Bueno, déjenme seguir mirando temas, temas. Ah, les prometí, el obispo de, yo quiero que lo escuchen, habló con Jami. Son diez minuticos, escuchemos. Mire la realidad de Nueva Buenaventura, y está amenazado. El obispo de Buenaventura, vamos a escuchar, Monseñor Rubén Darío Jaramillo. ¿Qué es Jami? Buenas noches. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es un hombre que está amenazado de muerte. Se trata de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura. Monseñor, muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué es lo que pasa en Buenaventura, Monseñor? Buenas noches, Jami y a todos los televidentes. Estamos en un momento difícil donde la guerra, los muertos, la violencia y la extorsión están haciendo que la comunidad tenga miedo. Y por eso estamos en toda esta situación tan compleja que vivimos actualmente. ¿Pero es únicamente o fundamentalmente, Monseñor, narcotráfico? No, diríamos que esa es una de las causas fundamentales, el narcotráfico. Pero digamos que las causas vienen siendo causas de orden social y económica y de interés por un territorio que es muy rico. Buenaventura y el Pacífico es un futuro muy grande y hay mucho interés por esta zona. Por aquí sale la cocaína que va del país a otras regiones de Centroamérica y del norte y por lo tanto su riqueza está en la pesca, está en las maderas, en el oro, pero en el turismo y por lo tanto es una puerta que permite que el que controle esa puerta va a tener la oportunidad de sacar la mercancía, no solo legal, sino la ilegal. Pero, Monseñor, ¿es una guerra entre bandas? ¿Es una guerra entre conabandistas? ¿Es una guerra entre narcotraficantes? ¿O es una guerra entre lo ilegal y lo legal? Es una guerra entre ilegales, entre los bandidos, entre los mismos grupos narcotraficantes que quieren cada uno tener más territorio y quitan a los otros bandidos y están matándose entre ellos, pero en la mitad hay una población civil que sufre. Hay una población de niños, de ansí, que en balas perdidas terminan víctimas. Es la población civil que ve pasar por las calles hombres armados con fusiles. Es la población civil que ve cómo hacen desaparecer personas y continúan las casas de pique. Es la población de a pie la que está viendo todos los días una gran riqueza al lado de tanta pobreza. El narcotráfico produce mucho dinero y a la vez es una ciudad supremamente pobre. El puerto produce una gran economía para algunos conglomerados ricos del país, pero al lado, al lado de ese muro, hay una población de 450 mil personas que nos falta el agua potable. Apenas llega el agua cada dos días, donde no hay buenos centros educativos. Monseñor, usted ha sido, usted ha denunciado que ha sido amenazado de muerte. Bueno, desde el año pasado, en junio, una persona se acercó a un sacerdote al cual le contó que esa persona es del Bajo Mundo, que a él había llegado una camioneta con unos hombres ofreciendo un dinero muy grande que para hacer un trabajo grande en Buenaventura, que era asesinar al obispo de Buenaventura. La persona rechazó ese ofrecimiento e inmediatamente fue y le contó al sacerdote y pusimos eso en las autoridades que investigan el caso. Pero últimamente, a través de ciertas redes sociales y de reuniones y comentarios, en muchos lugares me han pedido que no visite porque realmente la vida del obispo está amenazada. Ahí se habla de poner una bomba al obispo de una aventura. Y todo este clima, no sabemos de dónde viene, se habla de que a unos poderosos les parece incómoda la posición del obispo y lo que está denunciando. Digamos que no tenemos un nombre concreto, las autoridades están investigando y esperamos los resultados de ellos. ¿Usted recibió ya protección, señor? Desde el año pasado, cuando comenzaron estas primeras amenazas, la Policía Nacional me asignó un nombre y la Unidad Nacional de Protección me brindó también un carro blindado, etcétera, por tres meses. A los tres meses los quitaron y en este momento solo tengo un policía a mi lado. Ya en el día de hoy me van a asignar un segundo hombre de la policía. Pero eso es ciertamente que lo hace sentir a usted protegido, monseñor. Bueno, nosotros los sacerdotes y los obispos somos personas de fe. Sabemos que si Dios no nos cuida, ¿quién nos va a poder cuidar? Frente a personas que andan armadas con fusiles y con armas de largo alcance. Sin embargo, es una respuesta del Estado inicial. Importante, aunque sabemos que no es suficiente. Sin embargo, no tenemos miedo, yo no tengo miedo. Sigo trabajando, sigo en los barrios, sigo visitando en la parte social, en la pastoral, visitando los ríos, los esteros, los barrios de Baja Mar, porque el obispo no puede abandonar las ovejas. La gente está en peligro, a la gente la están amenazando, se están desplazando de los barrios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de estar dándole ánimo y esperanza a la gente. En expresión de solidaridad con usted, monseñor Carmillo, están reunidos en Buenaventura 14 obispos del suroccidente de la nación, entre ellos, claro, el azobispo de Cali y el azobispo de Popayán. ¿Qué están ustedes estudiando, monseñor? Han venido en signo de solidaridad con el obispo de Buenaventura, a acompañarme, a estar conmigo, a darme ánimo, y una muestra de que la iglesia es una sola. Y en segundo lugar, para reunirnos y analizar la situación de violencia, la situación social, porque Buenaventura es, digamos, una punta del iceberg de todo lo que está pasando en este occidente y en esta costa pacífica. Y por lo tanto, la problemática también sucede en zonas de Tomaco, o de Quibdó, o de Guapi. Frente a esta lucha entre bandas de narcotráfico que están creando esta crisis de Buenaventura, ¿qué hace la policía? ¿Qué hace el ejército? Las autoridades han venido incrementando el pie de fuerza. Pasamos de 450 policías a 800. Han llegado batallones. Están también helicópteros sobrevolando constantemente la ciudad, haciendo reconocimiento de las áreas. Han cogido y han podido capturar cabecillas de estos grupos, pero sabemos que cuando capturan uno hay muchos más haciendo la cola para seguir liderando estas bandas. Si no atendemos estructuralmente y no atendemos a Buenaventura en sus reclamos profundos, aquí en el 2017 hubo un gran paro cívico y allí salieron 10 grandes compromisos, los compromisos del paro cívico que valían 10 billones de pesos para los próximos 10 años. Ya llevamos tres para el gobierno, ya se ha invertido más del 20% de ese presupuesto. Para los líderes del paro cívico apenas va el 10%, pero se necesita una inversión real, efectiva, para que podamos comenzar a transformar la realidad de un puerto que genera entre 5 y 6 billones de pesos de impuestos a la nación, donde se mueve la economía del 60% de las importaciones del país. Por lo tanto, Buenaventura le genera mucha riqueza al país y es poco lo que se hace a través de todos los sistemas de regalías, de entrega, de ayuda, de aporte, para que esta ciudad pueda solucionar esos problemas históricos que tenemos. Buenaventura le deseamos mucha suerte en su gestión pastoral y mil gracias también por dedicar su vida a lo que está usted haciendo, dando esperanza, dando la mano a la gente pobre de Buenaventura. Y a mí muchas gracias por la entrevista y nosotros seguiremos aquí siendo vos de los que no tienen voz y que el Señor San Buenaventura y San José los proteja y los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, muchas gracias. Y continúen usted aquí, ustedes, en Noticentro 1CM. Bueno, ahí está la realidad de Buenaventura. ¿Sí ve? La realidad social. Dura, difícil. Lo que dice Monseñor, hubo un paro cívico, se hicieron unos compromisos. Mire, con San Andrés está pasando lo mismo. Que uno que hueque, que, 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 que. Todo se vuelve quequequeque Nada de quequequeque Nunca cumplimos Nunca Bueno, ahora les voy a dejar ver P.I.C. Nuestros amigos de P.I.C. Nos hicieron una nota ayer Yo les agradezco Varias tomas Para que ustedes entiendan la realidad Necesitamos su ayuda Si ustedes quieren que nosotros Le sigamos sirviendo a los enfermos de cáncer Denos la manito Porque la casa se nos está cayendo a pedazos Y mientras no podamos Pues no La podamos arreglar No No va a ser fácil Entonces, mire, les voy a dejar ver la nota Me dicen que fue hoy A mediodía que la vieron Los televidentes De P.I.C. Noticias Muchas gracias Vamos a ver si es esta la nota Para que ustedes la La puedan ver Mire, ahí está la realidad de Pro de Hogar Regálenme un minuto Y ya les voy a ubicar la nota Problemas de infraestructura Se están quedando sin techo Pro de Hogar Pide ayuda El hogar de paso Para personas con cáncer Proveniente de otros municipios del Tolima Se está quedando sin techo Bueno, pues a Pro de Hogar Bueno, pues a Pro de Hogar le cogieron los 15 años Estamos de 15 años En el 2021 Y tenemos un drama La verdad es que la situación se nos ha convertido en un drama Porque se nos está cayendo el techo La persona que donó la casa Ya llevamos 8 años viviendo en esta casa Y obviamente pues el tiempo también Hay que reconocer que Algunas cosas que no quedaron bien hechas Por parte del constructor Y el invierno También estos inviernos nos han causado mucho daño Pro de Hogar es una casa de paso Para pacientes con cáncer Que vienen hasta Ibagué A realizarse tratamiento De esta manera Les brindan hospedaje Y alimentación Sin ningún costo Y casi que la casa Tenemos una parte en plancha Pero el segundo piso Todo es en techo de zinc Y tenemos un desastre Tenemos 5 habitaciones Que están totalmente inservibles La casa tiene como cielo raso El drive-ball Y esto se ha convertido Hasta en un peligro Para los pacientes Porque el drive-ball Cuando se moja Se convierte en una plataforma Que puede caer encima de ellos En este momento Están pasando por una situación Que está afectando las instalaciones Por esta razón No han podido ofrecer Sus servicios Además tenemos que hacer Algunas adecuaciones En los sistemas hidráulicos Porque con tanta agua Que ha caído Las tuberías Y los desagües No dan abasto Entonces cada vez que llueve Es un drama Y por eso tenemos cerrados Los servicios en la casa En este momento No estamos funcionando Tenemos dos pacientes Que llevan un año con nosotros Toda la pandemia Son pacientes oncológicos Pues con ellos estamos Sobreaguando la crisis Pero realmente no podemos Abrir la casa A nuevos servicios Porque es que no tenemos como Es una fundación Que se lucra De las donaciones Realizadas por la comunidad Y no cuenta con el apoyo En ninguna entidad del Estado Pues la verdad Usted sabe que con las entidades estatales Es difícil Porque Prodiogar Es una casa Que está en nombre De la pastoral social Realmente los comodatarios Somos nosotros Entonces ellos no pueden invertir En situaciones privadas Y no La verdad Nosotros nunca hemos tenido Auxilio De ninguna entidad estatal Siempre nos hemos sostenido Con los buenos corazones Y por eso es que una vez más Sabiendo que hay un momento difícil Pero son los grandes corazones Una de las cosas más difíciles Estos últimos días Es decir No Que nos digan Que hay un paciente Durmiendo en la terminal Que no tiene Que tiene cáncer Por Dios Que está en una quimio En una radio Y que no tiene donde pasar la noche Y nosotros tristemente Tenemos que decir que no ¿Por qué? Porque es que no tenemos Donde acomodarlo Además una casa Cuesta más de 10 millones El arreglo O si usted viene Y mira la casa Y tiene alguna entidad Que nos pueda suministrar material Tenemos una lista de materiales Entonces hay muchas formas De ayudarnos Solo recurrimos a su buen corazón Que usted tenga la intención Y yo sé que usted buscará El modo de ayudarnos Se pueden comunicar A los siguientes números 318-378-7770 317-282-9616 Gracias por esa nota A los muchachos A Cornelio A Licedo A William A Llanos Estudios A esa gente tan querida Y a todos los medios Muchachos del que hubo También vinieron por acá Los del Nuevo Día Nos están ayudando a difundir Ayúdenos Porque es que Ahí sí como dice la canción Yo no lloro por llorar Ahí le voy a publicar En el chat La lista Y si usted nos quiere ayudar También Voy a publicar Regaleme un minuto de una Es porque me toca Cuenta de ahorros Ahorros Bancolombia En un ahorro a la mano Usted puede 80-70 59-6 58 34 Y voy a colocar el NIC Por si se lo coloca La transacción 8000 9086 893 34 Y el celular Donde le pueden dar Información Que es el celular De mi compañero 318 378 77 70 Si nos quieren ayudar Si nos quieren dar Una manita Bueno Les iba a ponerlo Del humor Pero no Me voy a despedir De ustedes Yo creo que tuvimos Un tema espiritual Mira el fin de semana Y ahorita unos temas Pero bueno Yo siempre he visto Mucho material Pero dejo Que el director principal Me vaya guiando Gracias por estar ahí Gracias por reenviar Gracias por sus comentarios Gracias por sus me gusta Mira ahí está Gracias a Gloria Guzmana Rubel Pérez González A Paulita Casa A Ketis A la jefe Vea Ketis La bella ciudad De Mariquita Bueno A propósito Antes de irme Mira hay un amigo Que este fin de semana Va a hacer Una picadita Y bueno Voy a ayudarle Porque son amigos nuestros Son benefactores Y necesitan un domicilio Entonces Este El domingo Si ustedes quieren pedir La La parrillada Le voy a A colocar ahí Los teléfonos Para que ustedes Le hagan el gasto Gente que Que nos ayuda a nosotros Y entonces nosotros Les ayudamos Difundiendo En el Ahí les voy a colocar Los teléfonos Para que mire Vean Una carne asada Porción de carne asada Papayuca 8000 Carne y pollo 12000 Carne y pollo Y sartos 15000 El domicilio Es gratis 320 390 7758 Y el 318 690 Eso es con Whatsapp 1701 Encargo Para el domingo Para que le Hagan el gasto A estos amigos Nuestros Bueno Yo siempre Les digo a ustedes Mejor Encerraditos Que enterraditos Dios los bendiga Y los guarde Feliz fin de semana Cuídense La pandemia No se viene invierno No se vayan por A para los ríos No se vayan por A buscar Destapen los sifones Los techos Los techos Las albercas Las albercas Las calles No boten basura La calle Por Dios Por Dios Cuidemos Cuidemos Que Jesús y María Los bendiga Feliz fin de semana Muchas bendiciones Recuerden 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 Mañana es primer viernes De mes Este viernes De mes Primer sábado De mes Rosario De Aurora Murar Para que se acabe Este cuento 1535 En Perú Se funda la ciudad De Trujillo 1701 Se funda la ciudad De Maracay Venezuela 1770 Masacre de Boston Soldados ingleses Contienen un disturbio Provocado La muerte de 5 civiles Hecho que es considerado El comienzo De la lucha Por la independencia De los Estados Unidos 1929 Chile Se funda la aerolínea Land Chile Actualmente Land Airlines Por ahí está metida Aires 1946 Winston Churchill Habla de la guerra fría Y del telón de acero En un discurso Pronunciado en Fulton Estados Unidos Ya se acabó ese cuento Nacieron Un día como hoy Aparte de Di Gran Francisco Rivera Paquiri Torero Español Y fallecieron Un día como hoy Josip Stalin Se llamaba Josip Visarinovich Stalin Él gobernó A la Unión Soviética Este hombre Tuvo mucho que ver Con la revolución De octubre Bueno Terrible dictador Eso mató gente Por millones Hizo unas purgas Espantosas Uy Nacieron Un día como hoy Un hombre más agradable En 1944 Lucio Batisti Cantador y poeta italiano Murió en el 98 55 años Este hombre Músico Compositor Y cantante Una canción muy bella La Cinta Rosa La tarea de cuaresma Orar por el Santo Padre Lucio Batisti La Cinta Rosa Yo soy Carlos Gómez Dios los bendiga Y los guarde Feliz día Para todos Persiguiendo una libérgula En un prado Un día que había huido del pasado